El Real Madrid ya tiene rival en la fase previa de la Women's Champions League. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual detallamos cuál va a ser nuestro primer y próximo rival en la fase previa para optar y estar en la próxima Women's Champions League 2022-2023. Nuestro rival será en primera instancia y ahora lo explicamos, el Sturgrad de Austria, mítico equipo austriaco masculino que también tiene su sección femenina, será el primer rival. Y decimos primer rival porque tal y como os estamos poniendo en imágenes todo este torneo de fase previa, por denominarlo de alguna manera, está encuadrado en distintos grupos de cuatro equipos, ¿de acuerdo? Entonces, si el Real Madrid ganara al Sturgrad, que sería lo normal, jugaríamos contra el ganador del Manchester City-Tura de Kazajstán, donde lo normal es que el City, pues, venza al conjunto kazajo. Todo ello a un partido, ¿de acuerdo? Tanto el partido frente al Stur, como también, presumiblemente, si todo va por unos designios naturales, deportivamente hablando, con el City exactamente lo mismo. Tras ello, en estos grupos que os hemos puesto en imagen, cada ganador se cruzaría con otro ganador de esos grupos de cuatro, ¿de acuerdo? Y ahí ya sí que tendríamos ida y vuelta, ¿vale? Nos podría tocar, yo que sé, pues, podría ser perfectamente un PSG, que es uno de los equipos más fuertes, Servet, el que sea, ¿de acuerdo? El que sea el ganador de estos distintos grupos, ¿de acuerdo? El Real Madrid tiene que ser el ganador de este grupo para seguir optando a la Women's Champions League, ¿vale? Esa sería, en resumidas cuentas, la explicación técnica de cómo transcurre el torneo. Importante, ojalá que España llegue a la final de la Eurocopa. La final de la Eurocopa sería el 31 de julio, justo el día que cumple años nuestra querida Ana Paula, y el 18 de agosto comenzaría este torneo previo de la Women's Champions League para saber quién acompañará a los equipos que ya están dentro de los bombos de la Women's Champions League, ¿de acuerdo? Creo que más o menos se ha explicado bien, un poquito a título recordatorio para que la gente tenga más o menos claro cuál es el funcionamiento de la fase previa de la Women's Champions League y cómo es el organigrama y cómo se estructura, ¿vale? Así que, la verdad, es un torneo exigente, duro, y desde aquí mi crítica a esta fase previa. Creo que aquí tendría que priorizarse, como en el caso masculino, el rango de las ligas y que equipos como, por ejemplo, el Real Madrid o la Real Sociedad, etcétera, etcétera, que los tres primeros equipos, el campeón y los otros dos de la liga española fueran directamente a la Women's Champions League y pudiera haber un cuarto, por ejemplo, que jugara una fase previa. Eso lo entendería. Así, con las ligas más potentes de Europa, la alemana, la francesa, así, con todas las ligas, la británica, todas las ligas más potentes, ¿de acuerdo? Y luego, pues que haya una fase previa también con esos grupos de equipos campeones de las distintas ligas menores. Creo que eso lo que haría es, pues, elevar el nivel competitivo y no tener tan en cuenta que esto al final, pues obviamente la UEFA es lo que es, se mueve más al final por todo lo que tiene que ver con las federaciones que componen la totalidad de la UEFA. Con la FIFA pasa lo mismo, con el mundial, pues aquí tres cuartos de lo mismo, con la UEFA y las competiciones europeas, tanto en masculino como ahora hablamos en femenino. Pero bueno, al margen de mi crítica y este punto añadido, la clave es esa. La clave informativa es que nuestro próximo y primer rival en la fase previa de la Women's Champions League será el Stullcraft. Ese será nuestro próximo rival y esperemos que las cosas vayan bien y que el equipo vaya pasando cada fase para estar en la máxima competición continental. Como siempre, quiero leer vuestros comentarios. Chao, chao.